Muy buenas a todos, seguimos en Portia una vez más que hacía tiempo que nos pasamos por aquí Tenemos a Sonia pendiente de una cita que teníamos programada de hace tiempo Pero quiero hacer antes una cosita, vámonos Sí, 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 pero es que ya no tengo tiempo, tengo con Sonia aquí un tema importante Bueno, recordamos que estamos intentando tener un hijito con Sonia Pero que es que la tía le cuesta, ¿sabes? La tía le cuesta decidir que sí, que no, que quede con un chaparrón ¿Dónde tengo aquí para hacer los colgantes? Ya ni me acuerdo, sé que llevamos bastante tiempo ¿Eh? ¿Aquí? ¿Te lo ha pasado? ¿Por qué te lo pasas? Vale, añadimos a la lista unos 5 y confirmamos Vale, llevamos un tiepecillo sin subirlo, pero porque bueno, tenemos otras cosas y demás Recordamos que tenemos una placa de alum... bueno, 4 placas de aluminio para entregar como... ¿Cómo se dice? Como visión rutinaria Vale, hacemos esto, los llevamos, vale, perfecto Ya habíamos quedado con Sonia, teníamos una cita ahí con corazoncito y todo Aquí vamos a verlo ahora mismo Aquí están, bueno, este es el mapilla y tal Aquí está Guga para darle la misión, que son los 4 de placa de aluminio Pero es que en nuestro calendario teníamos aquí la fecha con Sonia, ¿vale? El fecha con Sonia No sé por qué pone el fecha con Sonia, pero el fecha con Sonia En mi taller, de 10 a 12, tranquilamente, entre tú y yo, pim, pam, tómala, casitos Así que vamos a quedar con Sonia Vamos a darle... es de 10 a 12, ¿no? Sonia, aguanta ahí ¿Dónde estaba...? A ver, a ver, ¿se me ha ido? ¿Se me ha ido? Ah, que estaba abajo, quita el camino de abajo Vale, vale, vale Vamos a poner rápidamente Raudos y veloces A ver, Guga No corra, Guga No corra, Guga Ah, Liuga, ¿sabes? Liuga, te cagas Bueno, eso para ti, eso para mí Tú no eres aquí en busco ¿Por qué tú no eres aquí en busco? ¿Dónde está Guga? En busca del Guga, perdido Por favor, ¿queremos ir a por Guga? Ah, que va por allí ¡Eh! ¡Eh, Guga! Pues sí que era Guga ¡Guga! Toma, hombre, toma Para ti para siempre, toma Ahí lo tenemos A la Guga, para ti para siempre Así ya podemos coger otro Y vamos a que sí Ahora sí, con Sonia Sonia, ¿qué cita vamos a tener hoy? No tengo ni idea Pero vamos a tener una cita, ¿vale? Va a ser una... La cita comienza La cita comienza ¿Hay algún sitio al que te apetezca ahí? Bueno, de momento Chúbete al carrillo ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? Ahí estamos, vale Recordemos que ya tuvimos cosas así Podemos ir a los baños termales Por la zona norte no había nada más Zona de pesca nada Y por aquí nada más, ¿no? Entonces teníamos por aquí La de charla junto al mar Entonces estoy pensando Que podemos llevarle a la charla A los termales Luego charla junto al mar Y a ver si le da por hablar un poquito Del tema de los niños y esas cosas A ver, vamos a ir Que nos siga el Hamelgo Pero vamos a ir con esto Que es muchísimo más rápido, ¿vale? Danzamos para allá A ver si logramos convencerla A esta mujer intrépida Que no se deja convencer Para tener niños Quiere vivir la vida Quiere viajar Pero niños le cuesta un poco más Ahora, vente conmigo Que te llevo tranquilamente Así despacito Nos caigamos al agua Que se nos acaba la fiesta Sí Baños termales Dos por ahí Doscientas monedas Lo que haga falta Para mi mujer y para mí Lo que haga falta Ves, tranquilamente Ahí Como quiero que le da cosa En nuestro yacuzzi particular Solo, saliendo de nuestras cosas ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Qué tal ahí en el restaurante? Sí, la cosa va bien Venga, vale ¿Cuántos niños quieres tener? Así entre tú y yo Va, pim, pam, pim, pam Dieciocho, la mola Esto la mola Venga Vale Ahora podemos ir, por ejemplo Al balancín Que es una cosa que Normalmente suele gustarle siempre Vale Vámonos al balancín Vale, confirmamos balancín Confirmamos balancín Venga, Sonia Esto, esto anima ¿Vale? Venga Ahora en el balancín Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y... Vente, vente para acá Vente para acá, Sonia Venga Algo relajante Un poquito de diversión Claro que sí Échate un poquito de diversión Venga, con gusto No cuesta tres, eh A ver cómo era esto Todavía no me acuerdo Y... Opa Eso es Venga, ahí lo tenemos Sonia Lo que íbamos diciendo Entonces te iba bien Con Diyango y demás Pues tipo Además es colega mío De hace tiempo y eso Entonces cómo quieres Que se hagan los niños ¿Fulgencio y Fulgencita? ¿Eh? Si es niño Fulgencio Y si es niña Fulgencita Yo lo veo bien, ¿no? Tú cómo lo ves Está contenta Parece que la cosa va bien Entonces cuándo va a tener Dos, siete, ocho Un equipo de fútbol Empezamos a empezar con... Podemos empezar con uno Que no sé hablar Tengo mi dilencia temporal Podemos empezar con uno Y luego ya vamos viendo, ¿no? Total, creo que aquí Los tienes así Como si muchos dolores ¿Sabes? Ni Fulgencita ¿Cómo se ha tenido aquí un niño? Tendrá que ser la clínica Del Doctor Su Porque aquí no hay hospital Tampoco, ¿no? ¿Vendrá con el niño Bajo un brazo? ¿Tendrá instrucciones? Bueno, ahí lo tenemos 21% Sube a 26% Venga, la cosa va La cosa va No le ha molado esto mucho Tampoco Pero venga, la cosa va ¡Jabergo! ¡Jabergo! Llévanos Llévanos A la parada Portia Llévanos Porque nos vamos a relajar En una charla matutina Bajo el sol ¡Jabergo! Venga, vámonos ¡Vámonos! Jameguiño Jame el gozo Tú eres grande Como un oso ¡Jabergo! Llévan Ah, sí Por un momento Había dudado Venga A la charlita Así, como no quiera cosa A ver, a ver, a ver Charla, juntame Bueno, pues ¿Qué te iba diciendo yo? Así, entre tú y yo Mirar el océano ¡Oh! Miremos el océano Con una charla Los soldados de la dos Parecen muy bellines Me gustaría visitar Esas tierras algún día Claro que sí En cuanto tengamos un niño Le llevamos ¿Qué tipo de regalos te gustan? Dinero, por ejemplo Ya solo me gusta el money, money Vamos a hacerle un regalito Vale, le vamos a dar Lo tuyo con lo mío Un colgatito Que esto te gusta Lo puede vender, eh Son cariño Ya te lo digo yo Vale, 61 Va bien la cosa Un cumplidito Que nunca viene mal Venga He oído que la crema facial Que fabricas es muy buena Venga Que eso le mola Porque así le valora Lo que ella hace Claro que sí Dame la crema Pero esta noche Mientras hacemos un niño O una niña Lo que sea No tengo predilección Eeeh Echale informal Claro, claro, claro Y un cumplidito Para acabar, ¿no? Vamos a clavar con Algo bonito Claro que sí Venga ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya hemos acabado 76 puntacos No va mal, eh Va, 25 de relación Hasta la próxima Ahora Pues igual que has venido Te vas Ah no, que has venido conmigo Y te vas a ir sola ¡Ah! Ahora, si quieres que te lleve a casa Tenemos un niño esta noche Bueno, entonces dices ¿Cómo va la vida de esto? O sea, por favor Redes sociales Que pero Pero ¿Qué tengo que hacer Para que tengamos niños? Pero si es que Si es que no va a dar más esto No da más Si va a tope ya Esto, ¿qué quiere? Va a tope esto Si le doy cosas de amor A todos le gustan las rosas Claro que sí Y encima le da ataque más 11 Pues si Eh Tengo todas las ventajas Si solo me falta el niño Dame al niño Por Dios Lo alquilo si hace falta Pero dame al niño Vamos a coger el El este de Portia Directamente Vamos al Portia Porque Vamos a hacer cosas en Portia Vamos a coger la misión diaria De hoy No queremos que Higgins nos adelante Un momento de dudarlo Higgins Higgins Que te hagan tanto tiempo sin jugar Ya los numercillos me van A ver Higgins Vamos a ver Cómo vamos con Higgins De la casa realmente Nos faltaba mejorar las vallas Y poco más Es que es una locura ya Esto A ver SS SS Muchos maté Tres pilares de madera Ok Y dos cinturones de cuero Vamos a pillar los cinturones de cuero Porque son mascarillos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en esto? Ya no recuerdo El hueso rank Miramos el hueso rank Y vamos en Primera posición De sobra Ahí Estamos ahí Sobraos Vamos sobraos ¿Y qué me dabas aquí? Ah vale Los chaulines todavía Muy bien Pues vamos a hacer dos cinturones de cuero Y vamos a ver si esta noche Sí Toca mandanga De la buena Y tenemos un niño Por Dios Hijo mío Que me tienes ahí En aspas Con el tema del niño Por Dios Si solo quiero un Qué bonita la casa Madre mía Que solo quiero un baby Mira con el centro aquí Todo Si es que Esto está perfecto Tío Esto está perfecto De todo Bueno Vamos a hacer Vamos a centrarnos un mes Tío Cinturón de cuero Ahí vamos Quiero un cinturón De cuero Cuero Tela Vale Y cinturón de cuero Cinturón de cuero Dicho y hecho Tres 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 Vale Podemos hacer dos Perfectamente Sin ningún tipo de problema Ya nos venimos aquí Podemos recoger todo esto Que a su vez Podemos venirnos aquí Y ordenar Vale Esto para aquí Y eso también Para allá Y qué más dejo Y nada más dejo ¿No? Nada más dejo Nada más dejo No No Nada más dejo Esto es la dos sonia A primera hora Sopa de gambas Y calabaza Restado 40 de energía Vámonos a tope Muy bien Pues a ver La cosa está simple Fácil y llana Quiero tener un bebé Con Sonia Pero es que no hay manera Entonces Mientras se hace Un poco de noche Y demás Yo creo que podemos Ir a hacer una mazmorrilla Vamos a bajar aquí Y a darle un poquito De temperamento A esto A ver cuántos niveles hay Vamos a darle duro Con el espadote Ahí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Dale duro Dale duro Pim pam Pim pam Dale duro Vamos Camerillo A tope con todo Venga Para adentro 100 Es que nivel 102 loco Más de 100 niveles Pero que es esto Con la vida Vamos a ver Nivel 200 Ya Oh Cangrejillo Locos Esto Necesito armas ya De gran potencia Y calibre Vamos a ir Ahí está Venga A ver si me hago Un par ahí Vale Perfecto Listo ya Terremato Esa es la buena Esa es la buena Venga Ponlos en filo Por dios En fila En fila Por dios En fila A los dos Vale A los dos Venga Madre mía Niño Vale Esto ya es más complicado ¿Eh? Ojito Ojito Con los crustáceos vivientes Esto Me han quitado A mitad de la vida ¿Qué me queda? Ya se vio Vale Bien Ojito Ojito niveles ¿Eh? A ver ¿Podéis venir todos aquí? Cangarejos ¿O puedo pillar dos en fila? Si no os importa Madre mía A ver Ok Vamos por el último Madre mía Tres días aquí ¿Sabes? ¿Y podremos mejorar la espada? Es que yo creo que ya no podemos mejorar la espada Pero es que Más Más nivel que esto ya En fin Será fin Nos dan una Normal Es que tardamos Son tres mil millones Y es que tardamos ahí un mes y medio Pero por favor Vamos Vamos a curarnos la vida Ya no puedo A ver Venga Seguidme todos Además es que no atacan Bueno Así puedo tardar un mes Y encima no hay cangrejillo loco Venga Cangrejo loco Cangrejo loco Si no me atacan Pero que queréis que hagamos así con la vida Si no atacan Pero que Pero por qué ponéis estas cosas que ni siquiera atacan Por Dios Mira Ves Vamos a dar un golpecillo por aquí Vámonos de aquí Ahora si puedo curarme Ahora si puedo curarme Estos Los curamos a tope Y seguimos ¡Vámonos! Uf Chabala que me ha dado con las pinzas Esa no ¿No? Vale Los cangrejillos quitan más también Ese ataque con las pinzas hay que exhibar Ok Ahora lo que tengo que hacer Perfecto Increíble Increíble Ahora si Ahora si Esto es increíble Venga más Otra más Me estoy poniendo maleto Malote no Malito ¡Oh no! Espera Eso se merece una foto ¿No? Eso Eso voy a hacer una foto Loco Pero no me des el culo Si no te importa Que no sé si me voy a dar la cámara Para hacértela de frente ¿No? ¿No puedo hacer una cámara A ti? ¿A champiñón? ¿Al rey champiñón? ¿No? ¿En serio? Que locura Bueno Al cangrejo loco Por si acaso Espera Vamos a hacer una foto Al cangrejo loco Por si no le hemos hecho una Que yo creo que sí Pero bueno Sí ¿Ves? Sobre híbridos Vale ¿Dónde estáis? Venga A ver Venid 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 Vale Tiene que darle Por separado Venga Esa es la buena ¡Vamos a por el cangrejo loco! ¡Capitán crabo! Lo ha pegado Capitán crabo También te digo A ver si voy al de fondo ¡Uy! Falla ¡Madre mía! ¡Capitán crabo! ¡Niño! Esa es buena Venga Ahora para allá ¡Venga! ¡Capitán crabo! Ahí estamos Ahí estamos En hierba marina ¿Para qué quiero hierba marina? No lo sé Pero me dan hierba marina ¡Venga! Nivel otro Ya está Nivel 110 ¿Hacemos nivel 110? No No sé si me va a dar tiempo Vamos a intentarlo Que no quede la cosa Vamos a curarnos Venga Vamos A ver Bajo Ojo Calma 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 Ataques A ver si pillo a estos tres Así en racha Esta es la buena Perfecto Esto Tampoco Tampoco nos preocupa Vale Por aquí arriba Nada Venga Y detenemos Listo 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 Vámonos 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 No nos vamos No nos vamos Igual que antes Sí pero ahora no Tú que metes mucho Venga Vamos Es que estos No sé ni para qué están muertos Por el ayuntamiento Menudo cangrejo Lo voy a hacer estorbar Venga Vamos Eso es También pongo aquí para darle a los dos Perfecto Calculado Miguel Vámonos Vámonos A ver que nos queda Que nos queda Vale yo creo que Voy a hacer esta A ver 107 A ver A ver A ver A ver 107 De 107 Venga hacemos esta Y nos vamos Hacemos esta Nos vamos Y vamos a ver si Sonia quiere tener un niño Ojo Ah Te voy a decir monstruo final Pero no Sorpresa te da la vida Vale Son cuatro Vale Vamos a hacerlo bien Ahora si tengo que pillarles A todos Perfecto A ver Ven aquí Ven aquí para acá Hombre Esa está buena Vamos a por el último Que seguro que se repiten Estos muestros Es un poco más raro ¿No? Ah esto se amplía más Más lejos Es una instalación Espérate que hemos llegado A las instalaciones malignas del mal Ya está Ah no Vale Bueno 108 Acabamos ya con el 100 Acabamos en el 110 Para ver si hay un boss ¿O no? Vamos a curarnos No hace falta No hace falta No hace falta Vale Vamos a ver Yo creo que estamos llegando ya A un boss Loco, loco, eh Locochón, locochón Vamos por ahí Vale Subimos de nivel No me están ya Pegándome con esto Ojo Ah vale Por aquí Ojo Ojo ahí Ojo para allá Ojo para acá Ojo que no me encuentro Ojo laberinto Ojo Ahí mató Ojo Sí señor Tú sí que sabes No, no, no No desee golpes No, pues tampoco me quitan tanto Pensaba que me quitaban más Pero no ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Venga Vamos un poquito más Ahí Ahí estamos Ahí estamos ¿Quién me queda? A ver Pero acércate Ahí Y antes de que reaccione Le niñamos Perfecto Ahora sí nos vamos Ahora sí nos vamos Venga 109 ¿Quién nos da 109? Uno más Uno más Unos más A ver Estamos ahí apuradillos Yo creo que me da tiempo Hacer uno más Y nos adormir con Sonia ¿Qué os parece? Yo creo que sí ¿No? Venga Vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a ir a por el último Me cargo a los dos Perfecto Dos al menos ahí Vale Me he hecho un poco esquinado Pero le he dado Siguiente nivel Ya está Va Sigo súper rápido Sigo súper rápido Va Va Venga Y en el nivel 110 Encima carga Encima carga Niño Menudo monaco Este sí que podrá Hacer una foto ¿No? Menudo monaco Niño No sé si me lo pidieron ¿No? Pero le voy a hacer una foto Ven aquí para acá No me des el culo Pero te hace una foto En el culo Date la vuelta ¿Y si ahora miras para acá? No Me di mirar Sí Ahora sí Esta buena Esta buena Uff Pasó un aire Kling Venga Nos curamos por el que dirán Porque este monaco Nos va a dar Multiplay Venga No le quito mucho Vale Pero le quito la mitad Con el Es que pues Que en este final No me Descongelamientos Que Uff Ahí está Pues nada Se acabó Parecía mucho el Yeti Pero Ha pillado Golden Staff Ojo Objetillo Objetivo Final Más 480 A ver Vamos a cambiarlo Más 480 Proceder al crítico 100% Más 480 Proceder al crítico 100% Quitan lo mismo ¿En serio? Vámonos Debería de probar esto Ya está Nivel 110 Nos hemos pasado Las ruinas Vámonos Si señor Uff Nivel 110 A lo loco Y nos han dado Super vara Si señor Desbloqueando cosas Madre mía Porque ya Ya más nivel No, no Comprobamos Vámonos Que no lo hemos Que no Que no Que ya Que no lo hemos pasado Ya hemos completado La mamborra Bueno, por lo menos Oye, algo es algo Nos hemos Habiado así Nos hemos llevado La mamborrilla Son las 12 y 27 Lo justo Para llegar a casa Esto lo puedes quitar De ahí, ¿no? ¿Quites eso de ahí, hombre? Pero pues no lo quieres Tranquilo Ahora cuando saque yo El mapa Lo quitaremos Nos hemos pasado La mamborrilla Sí señor Nivel 110 Sabía yo Que teníamos que apurar A tope Oh Jamego Vámonos a casa Solo falta que Sonia Nos diga que sí A un bebecillo Y ya hemos triunfadillo Vámonos Sonia Vámonos Mira, mira, mira Mira, mira Mira como ruido Sonia ¿Has visto mi objeto nuevo? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Sonia Oh Oh Yeah Baby Oh Yeah ¿Qué tenemos aquí? Sí Por fin Sabía que teníamos Que tener la cita Madre mía Qué capitulado Qué capitulado Merecía la pena La pena ¿O no? ¿Cómo quieres tener el bebé? Ojo A ver Cuidado ¿Cómo? Ah, bueno Nacimiento Adopción Piénsalo Nacimiento No Vamos a hacerlo Uno típico Para tener otro de adopción Ya tenemos tiempo Cariño ¿Has decidido ya Si queremos tener un bebé? Llevo 200 capítulos Pidiéndote un puñetero bebé Pero sí Ya he decidido Espero Espero que podamos tener un bebé No te quedas trabajando hasta tarde Y vuelvas pronto esta noche No te quedas trabajando hasta tarde Y vuelve pronto esta noche No me voy a ningún lado Mira qué pedazo vara tengo Para jugar esta noche Es mi juguete ¿No? ¡Ale! ¡Ale! ¡Yii! No, no, no quiero dormir Quiero... Bueno, quiero, quiero, quiero dormir Pero... Quiero dormir pero... ¿Eh? 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 Bueno, supongamos que esta noche Ha pasado lo que tenía que pasar ¡Hola, Sonia! Vale, perfecto Gracias ¡Oh! Ya no sale lo del bebé Eso significa... Que lo mismo en el próximo capítulo Tenemos... Un nacimiento Ya sabéis que aquí de repente De un día para otro hay nacimientos Así que yo voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Veremos si por fin tenemos ese bebé ¿No? Hay que intentarlo todas las noches ¿Habrá gemelos? ¿Teníamos posibilidad de gemelos? ¡Madre mía! Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao ¿Habrá bebé o no habrá bebé? ¿Será niño? ¿Será niña?